triunfar en la industria no es nada fácil pero hoy ya vemos como cada vez más diseñadores emergentes se van abriendo camino y logran posicionarse dentro de este mercado el término diseñador emergente que últimamente se ha escuchado en los eventos de moda más importantes hace referencia precisamente a una propuesta diferente de lo que estamos acostumbrados a ver con un derroche de creatividad innovación y frescura es por esto que hoy les hablaré de la colección exclusiva del cantante colombiano jay balvin en unión con dos importantes y prometedores artistas emergentes como una celebración por su nueva canción magi lanzada hace poco y grabada en el barrio castilla de la ciudad de medellín de donde también son las marcas 747 y la plaga esta inspiración urbana de este trío creativo rinde tributo a la ciudad de medellín y su esencia cuenta con todo tipo de prendas y accesorios con los logos de ambas marcas la abreviatura de medellín y una flor que ha identificado las colecciones de jay balvin desde el lanzamiento de su álbum energía sin embargo aunque ya están disponibles para preordenar y aunque las cantidades son limitadas ya hay una de las prendas que está agotada se trata de una chaqueta estilo bomber de la que sólo sacaron 100 unidades la cual fue usada por el mismo cantante en el reciente triunfo del boxeador mexicano canelo álvarez con el objetivo de mostrar su orgullo por el talento maden in latinoamérica que representa ambos nombres de hecho el mexicano llegó al encuentro que se realizó en miami luciéndola y después de su triunfo ambos artistas publicaron en sus redes fotos en las que tienen puestas prendas de esta colección así que si eres seguidor de este cantante colombiano te invito a que hagas tu pre order antes de que se agoten existencias esto fue una nota para la voz de porras digital de la cadena todelar nos vemos la próxima semana